Nosotros como una gran oportunidad, el que hoy la defensora pública es la que tiene un atraso señaladamente más importante y seguramente lo podemos resolver en los próximos meses. ¿Esto fue el único punto que hizo que bajaran de ranking? Sí, ese es el más bajo, ese es el enfoco rojo y tenemos otro que se llama la reestructura institucional. Nosotros tenemos trabajando con el sistema de justicia desde hace mucho tiempo y lo fuimos adecuando a lo que necesitábamos, los propios centros de justicia alternativa están dentro de las oficinas de investigación del delito y entonces los usuarios, la víctima y el imputado llegaban no con ánimo de mediar ni de arreglar, pues estaban en un lugar donde toda la gente estaba empistolada, dicen aquí si no me cumplen aquí lo resuelven y resulta que ni cumplían ni lo resolvían, entonces sentían que había impunidad. Esas cosas de la organización institucional las estamos mejorando, no nos dan una calificación tan alta pero eso nos mantiene en primer lugar sin ningún problema. Eso es lo que significa, lo que otros estados han hecho es plantear, una vez que iniciamos el sistema de justicia lo que va a pasar es que los que son jueces se van a convertir en secretarios y los que son agentes investigadores van a ser mediadores y entonces es muy buen plan, que todavía no operan pero el plan les da puntos y esa puntuación a nosotros no nos ha puesto en un buen lugar porque nosotros no tenemos más reorganización que la que tenemos en este momento. Los mediadores son mediadores, los agentes investigadores son agentes investigadores, los peritos a eso se dedican, los defensores hacen su trabajo, la gente del Ministerio Público, el fiscal adscrito a cada uno de los asuntos lleva sus asuntos y los juzgadores, porque eso es un trabajo, por eso es que no nos da calificaciones tan altas, ahí les digo, está a su disposición, porque si ustedes lo quieren hacer llegar como una información a la gente es muy importante que sepan que seguimos siempre el camino que la propia ciudadanía nos ha estado marcando en el sentido de cómo queremos que sea la justicia para los chupones. Gracias.